Bien, bien, ando bien. Preocupado por algunas cosas, pero bien. Bueno. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué querés? Me quiero hablar del episodio de Guernica y de lo que implica el episodio de Guernica. Bueno, pues, ahí hubo, digamos, un trabajo muy cuidadoso de una parte importante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, varios ministerios, secretarías, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, la, no sé si secretaría el Ministerio de la Mujer, que hicieron un trabajo excelente de relevamiento de las personas que estaban ocupando esas ginectarias divididas en cuatro barrios, de las necesidades de cada uno, de las posibilidades de reubicación, una negociación muy compleja, muy difícil, pero que se realizó con mucha seriedad. Y cuando esto estaba a punto de firmarse el acuerdo definitivo, al cual se había llegado, aparece un fiscal, condomía al corta, y ordena realizar el desalojo. Sí. Y desatiende todos los pedidos de una nueva postergación que se justificaba porque se estaba avanzando muy bien. No se podía mostrar los avances que se estaban logrando. No era postergar para no hacer nada, para dejar las cosas como estaban. Era postergar para culminar una negociación que estaba muy bien encaminada. Y este hombre no solo dijo que no, sino que se presentó en el lugar como un cazador en busca de un trofeo. Ajá. Sí. Esa fotografía que se toma con sus adjuntos, que es una discusión idiota si es una selfie o no es una selfie. Si se la sacó él mismo o se la sacó alguien que estaba con él. Eso es absolutamente irrelevante. El hecho es que está con esa actitud jactanciosa, burlona, lo mismo que el asistente de barba que estaba junto con él. Sí, si están como en una situación de alegría cuando no había nada de alegre en lo que estaba sucediendo. Por supuesto, está celebrando. Tal cual, celebrando. Esa es la palabra, sí. Y eso, digamos, muestra problemas serios que hay en el país. Y la justicia es un problema serio. Ajá. Si la justicia es una justicia de clase, totalmente corporativa, este hombre tiene antecedentes. Es decir, es el fiscal que tuvo la confrontación con el juez Luis Arias durante la inmundación de La Plata. Ajá. No sé si recuerda. Me acuerdo. Luis Arias quería contabilizar la cantidad de muertos que había y, bueno, fue una de las cosas por las que le iniciaron un juicio político. Y este hombre se oponía porque avalaba, digamos, el manejo irregular de cadáveres que estaba realizando la policía. Sí. Este... Y... Menos visible que él porque, digamos, tira la piedra por el Juan de la mano, es el procurador bonaerense Julio Contegrán, designado en ese cargo por la anterior gobernadora María Eugenia Vidal, que es el que avala estas decisiones del fiscal y además le designan para el colaborador con él al fiscal general de La Plata Marcelo Romero. Romero es un hombre, digamos, que se ha autoerigido en la contracara punitivista de Zaffaroni. Es una caricatura de un anti-Zaffaroni, Zaffaronismo. Por supuesto, para empezar, hacen de Zaffaroni una caricatura. No toman seriamente las cosas que Zaffaroni plantea, sino la caricatura que ellos hacen. Y luego, digamos, Romero es la caricatura de una caricatura opuesta y se plantean alternativas absurdas, ridículas, digamos, como si Zaffaroni fuera abolicionista, que obviamente no es. Sí. Digamos, es garantista y garantista quiere decir respetuoso de la Constitución, en definitiva, porque no hay garantías que no sean las que están contempladas en la Constitución y en las leyes de la República. Tal cual, sí. Es decir, tanto hablan de la República, de las instituciones, pero no las respetan. Por ejemplo, en otro episodio que hubo simultáneamente en la provincia de Entre Ríos, cuando hubo un juez que ordenó no practicar el desalojo que pedía una de las partes, hubo un periodista del Grupo Clarín de TN que mirando a cámara dijo ¿Quién carajo se cree que es el juez tal? Bueno, son los mismos que después defienden la independencia de la justicia, se oponen a que el Senado ejerza sus atribuciones constitucionales para dar el acuerdo a jueces que fueron trasladados a dedo por el Poder Ejecutivo, que presionan a la Corte Suprema para que respalde los traslados a dedo, lo cual tiene una cierta viabilidad porque es una corte donde hay dos jueces designados a dedo en comisión por el Poder Ejecutivo y una jueza que debe su permanencia también al Poder Ejecutivo porque excedió el límite constitucional de edad y presentó un amparo y el Poder Ejecutivo entonces el ex presidente Mauricio Macri no apeló con lo cual quedó confirmado en su cargo a pesar de que incumple con la causa constitucional bueno estas contradicciones ¿no? digo defendemos la República las instituciones la justicia económicos políticos y nos viene bien cualquiera que los avale y nos viene mal cualquiera que los cuestione con independencia de las razones jurídicas que cada uno pueda tener me parece que este es un tema serio aparte de la seriedad que tiene el tema del problema del uso de la tierra el problema de la vivienda en todo el país y obviamente en la provincia de Buenos Aires que concentra casi el 40% de la población del país pero que además tiene a una proporción enorme de esa población asentada en menos del 1% de su territorio son deformidades estructurales de las cuales obviamente no tiene la culpa ningún gobierno en sí no tendría sentido reprocharle eso al gobierno de Kicillof y de Alberto Fernández pero tampoco al de Eugenia Vidal y Mauricio Macri ni al de Daniel Scioli y Cristina Fernández de Kirchner son problemas estructurales que además vienen de hace de hace décadas decíamos que Gardel murió hace 85 años hace 80 Ezequiel Martínez Estrada publicó La cabeza de Goliath que es un libro que se refiere justamente a esa concentración de población recursos riqueza y hoy también pobreza no en el momento que él escribió en la ciudad y la provincia de Buenos Aires son problemas serios que requieren una reflexión un trabajo un acuerdo una política de Estado que tienen que estar por encima de las anécdotas de tal o cual caso de tal o cual episodio y sobre todo evitar digamos los aspectos payasescos que algunos de estos episodios han tenido no tal cual y dijimos casi lo mismo hace un rato así que bueno nos querés adelantar algo del domingo en el cohete es el problema de no de no estar presente no 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 pero está bueno porque lo dijimos hace como una hora pero además está bueno primero porque el público se renueva y segundo para seguir dándole un tratamiento en profundidad a este tema y no quedarse con la anécdota o lo que generó rating televisivo ayer no claro hay que iludir el peligro de anécdota en este tema totalmente es gravísimo el peligro de anécdota son temas de fondos son temas profundos son temas que nos van a acompañar durante muchísimo tiempo y vos fijate el escándalo que se armó por la frase de Axel sobre los barrios cerrados en los cantres si si cuando dijo una cosa pero que es obvia que es así y además no la dijo para justificar nada planteó otra faceta del problema en el año 77 hubo un decreto de la dictadura que reguló el acceso a la tierra para los supermercados clubes de campo barrios cerrados y no dijo una palabra de la vivienda popular no dijo una palabra de la vivienda popular fue necesario que transcurrieran treinta y pico de años para que la provincia de Buenos Aires sancionara una ley de hábitat contemplaba ese tema pero que no está reglamentada y que no se aplica claro si hace un rato nos decía de Sobido Lorencino que hay que reglamentar esa ley entre otras cosas para que no intervengan en estos casos la justicia y que lo resuelva el estado con política pública claro claro Lorencino es el defensor del pueblo de la provincia sí él era legislador cuando se sancionó esa ley fue uno de los que votaron esa ley en la cual tuvo una importancia decisiva quien luego fue el director de derechos económicos o sea de secretaria del CEL Eduardo Rece donde se plantea digamos que estas urbanizaciones cerradas tienen que ceder una parte del terreno para la construcción de vivienda popular porque desde hace desde el 77 pasaron 43 años si no calculo el número tal cual digo no hay para los sectores populares no hay otra forma de acceso a la tierra que la ocupación no hay otra tal cual las mejores tierras están ocupadas están cerradas y además entre los barrios privados este y las periferias donde avanzan los cultivos de la soja no hay tierras no hay tierras entonces es un tema de fondo que hay que que hay que encarar y yo hago votos porque este episodio trágico de Bernic trágico bueno muy dramático hay que a mí me me produce mucho rechazo digamos las imágenes de la represión traen pésimos recuerdos este pero de todos modos hay que hay que reconocer que hubo un cuidado especial para que no hubiera víctimas totalmente sí totalmente un operativo fuerte violento obviamente un desalojo es siempre violento pero controlado eso digamos fue una directiva de Axel Kicillof y Bernic que se salía de la vaina por reprimir de todos modos lo hizo en forma cuidadosa así es bueno Horacio te leemos el domingo en el cohete a la luna ah sí va a haber cosas muy interesantes vamos a hablar de vamos a hablar con propiedad opa bueno qué malo qué malo que sos abrazo grande Horacio chau 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 Horacio Bervisky en Habrá Consecuencias